Me voy camino del llano, me voy guitarra a volver a amar Dice mi voz y mi mano, dice mi voz y mi mano, adiós caballo y palmera Dice mi voz y mi mano, dice mi voz y mi mano, adiós caballo y palmera Torto de salsa a la negra, dime por qué estás tan triste Torto de salsa a la negra, dime por qué estás tan triste Será porque yo me voy, será porque yo me voy, y a lo mejor lo supiste Será porque yo me voy, no llores mi tortolita, a lo mejor lo supiste Bueno, esto es bonito acá Un peccionario lleno de gloria, de la noción Noche que ya vas cayendo, porque me cambias el canto Noche que ya vas cayendo, porque me cambias el canto De la esa vez por el canto, de la esa vez por el canto, de los grillos sabaneros Y solamente me deja, para amargar mi vestido Y solamente me deja, para amargar mi vestido Y un por el huayza camino, un por el huayza camino, que entre las sombras se quejan Y un por el huayza camino, un por el huayza camino, que entre las sombras se quejan Ese va a montar el llorón, ¿quién le aguanta los lamentos? Ese va a montar el llorón, ¿quién le aguanta los lamentos? No llores mi corazón, no llores mi corazón, esas son cosas del bien No llores mi corazón, escucha a mi tortolita, esas son cosas del bien Bien, ahora es cuando hay Carlos...